buenas a todos y bienvenidos a otro gameplay hoy va a ser un gameplay de baja confirmada me parece a mí me apetece un poco y voy a ir hoy con la escopeta con la r 870 a ver qué tal va a ver qué una vez que tal va a ver que ya la he probado y tal pero coño que a ver qué tal me va hoy pues claro ya sabéis que el tema de las armas un día te va bien una otro día te va bien otra otra vez sin ir ya que el macho parece que no hay otro mapa pero bueno mira al menos es pequeño para ir con la escopeta no me puedo quejar de eso no tengo queja vaya a ver qué tal a ver qué tal se me da qué lento me muevo me noto como si pesas 800 kilos a ver si por la espalda ahí ella y ella aparece en mi cheta con sus superpoderes antes de nada deciros también que esta es la primera partida que me son todo el día un poquito de por favor también no tú no muera y uno hijo de puta asqueroso con cáncer y encima me lo roban y me matarán no si macho 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 me aparecen por la espalda o por todos lados macho que vergüenza que vergüenza de respawn macho los juegos tiene frita de parches vamos a punta pala ahora están por ahí pero claro asamate tú por ahí sé que por aquí va a haber otro ah pues no mira se han cansado de campear fule que me ha ido ahí me ha ido vamos del pelo de un calvo macho con todos los respetos para los calvos es simplemente una frase una comparación una frase comparativa a ver ni para aquí ni para aquí así que guay pasa pasa guapetón uff digo yo me fornitan esto va el de mi equipo macho he dado un bote que vamos lo que tengo que hacer es grabarme la cara o algo mientras juego porque no sé que cara tengo que tener pero una cara de mongolo importante Vale, vale, ya me voy Ya sé que estoy campeando aquí Me voy de aquí Y me sabe mal, eh Pero es que... Es que si me muevo me da la jornada Antes de nada deciros a mí que las rachas son las que... ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puto! Bueno, voy para ir viendo Deciros también que el Dragonfire es una racha de bajas que yo no acostumbro a llevar en mi vida Pero bueno ¿Podrás morir algún día? Es mi duda, es mi pregunta Es mi duda Bueno, es una racha que nunca suelo llevar más que nada porque no me gusta No mata Si es la hija de puta, no mata Bien, qué guay Ya me la han tirado ¡Anda, que he durado! Ahora me invitan a una charla privada pero como comprenderéis no la voy a cocer ¡Hijo de puta! Ah, no, por culo No, tú no mueras, tú no mueras En serio, es que esta escopeta a veces va muy bien y a veces es muy falsa la hija de la gran puta Me da mucha rabia ¡Me da mucha rabia, nano! ¡No! Vale Asqueroso, tú también Esquinero, eres un esquinero ¡No! ¡Hijo de puta! Es que con la escopeta matas a dos o tres seguidos Y claro, como no llevo silenciador ni pollas en vinagre Pues me matan, claro No sé, yo también lo entiendo Me cabreo, pero lo entiendo ¿Dónde vas a agacharte? Ahí, por el amor de Dios Un poquito de cabeza Desgraciado Vamos a recargar aquí en la esquina Como una ramera putera Y a este cervasquero se lo voy a enganchar con la espalda, si puedo Me voy al calorcito de mi casa ¿Está por aquí el pavo? ¿Dónde está metido? Estaba ahí, macho Yo pensaba que había girado para adelante, coño Vamos a sacar el UAV Al menos los de mi equipo puedan matar Ya que no mato yo, ¿qué mate los de mi equipo? ¡Uh! ¡Qué guay! ¿Qué haces ahí? Madre del amor Es que los tengo por los dos lados, macho Ahora mismo están por los dos lados Y claro, los de mi equipo no los matan Esto es lo bueno ¿En serio? O sea, estoy escondido detrás de la pared, macho O sea, al menos fuese con una escopeta La KSG del 12, que llega bastante más lejos Pues Pues mira, al menos podría hacer algo desde lejos Pero aquí, claro, con esta escopeta como comprende Me puedo comer los mocos, si bien ¡Venga! ¡Me cago en la puta! Casco de hijo de puta, tío Campero en su base de mierda, macho ¡Qué hijos de la gran puta, macho! ¡Qué asco de puta gentuza de mierda! Yo te lo digo Sería esta gente que está campeando Le cortaba yo las piernas Iba a campear, pero con razón No es de gracia, esto es asqueroso Y quítame las chapas Pues para ti, vale Asqueroso Vale, quítame las otras chapas otra vez Tío puto ¡Oh, qué guay! Lo tengo por la espalda, lo tengo por delante Ese Ese A ver Es bastante malo O sea Me ha pillado por la espalda y no me ha matado Es un poco triste, pero bueno Como comprende ese respawn Ya está cambiando otra vez, así que ¡Uy! ¡Uy! ¿De quién me ha ido, macho? ¿De quién me ha ido? ¡Madre mía! Me ha ido, vamos, el pelín de un calvo ¡Madre mía! ¡Qué buena! Aquí mató a este y... Y al otro no sé si lo hubiese matado Supongo que sí que lo hubiese matado Pero... O no, no lo sé, no lo sé La verdad Bueno, pues esto es todo Muchas gracias por ver el gameplay Y hasta la próxima ¡Chao!